La verdad es que estamos muy contentos, es la primera vez que vamos a hacer la creación de estos centros, que es el Centro Buena Cosecha, que es del Ministerio de Trabajo, y nosotros el Centro Crecer, que a su vez también participa Desarrollo Social de la provincia, la Intendenta de Valleviejo, Susana Centeno, y en este caso también el Intendente de Huillapima, Omar Soria. Así que bueno, estamos muy contentos por poder colaborar, de alguna manera crear más puestos de trabajo y más mano de obra catamarqueña, lo que venimos sosteniendo hace muchos años, independientemente que ingresan gente de otras provincias, pero bueno, que en este caso, en estas guarderías que van a ser chicos de 5 a 17 años, que van a estar contenidos ahí con un desayuno, con un almuerzo, con un alimento, lo importante es erradicar el trabajo infantil, de alguna manera, y ayudar a los productores también, y que la mujer rural, que hace rato ya dejó de ir a los campos, pueda nuevamente ir a los campos y acrecentar en el hogar un dinero más grande, ¿no es cierto?, es trabajar a la par del hombre y poder tener mayores ingresos. La cosecha comenzó ya, de febrero a junio tenemos cosecha, en lo que es el olivo, luego sigue la papa allá en Zíngil y Aconquija, y a su vez también ya tenemos nuez, que este año hubo heladas tardías y hay departamentos que está bastante complicado con el tema de la nuez. La importancia de la visita, por ejemplo, de José Bointenco, que es el referente a nivel nacional también para el día lunes, ¿no? Sí, sí, viene el presidente de Renatre, José Bointenco, que a su vez es el secretario general de Huatre y presidente de Osprega, ¿verdad?, viene a acompañarnos, a hacer la inauguración, viene con tres directores nacionales, Carolina Llanos, José Liguen y Jerónimo Pérez, y también viene el equipo de prensa porque, bueno, se quiere llevar la experiencia de Catamarca, ya, si bien es cierto, ya tenemos Centro Crecer, que hacemos en Tucumán, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, en lo que es el arándano, en Jujuy también tenemos Centro Crecer, que hacemos con el tabaco, así que, bueno, todo está orientado a erradicar definitivamente el trabajo infantil y, por el otro lado, ayudar a nuestros catamarqueños a que puedan tener más trabajo, ¿verdad? ¿A dónde se van a encontrar estos centros, Enrique? Bueno, el de las esquinas es justo enfrente de la escuela, que hay una plazoleta, ahí está. Los que quieran ir a trabajar al campo y tengan que dejar los chicos, tienen que ir a la oficina de empleo, en este caso, de la Municipalidad de Valleviejo, o, si no, si viven para el lado de Capayán, en la oficina de empleo de Guayapío. Para finalizar, bueno, se vienen haciendo los controles que lleva adelante el Renatre para, por supuesto, cuidar a los trabajadores que están en las diferentes cosechas. Sí, sí, siempre estamos todo el año, sabemos que Catamarca tiene mucha actividad, el año pasado hicimos mucho hincapié en la ganadería, en el Departamento de La Paz, estuvimos trabajando fuerte ahí, hemos encontrado un alto grado de trabajo en negro, ¿verdad? De trabajo no registrado, un 52% nos dio, de 30 empresas que hay ganaderas, que generalmente los dueños son de Jesús María. Así que, bueno, estamos trabajando fuerte en todas las actividades, tenemos todo el año recorriendo los campos, así que, bueno, concientizando a la patronal que tienen que tener los trabajadores registrados.